Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a decir cómo puedes generar hasta 300 dólares semanales con Facebook. Atento, no es lo que estás pensando. No tiene nada que ver con publicidad, no tiene nada que ver con contactar gente. Tranquilo que este es un sistema que he venido usando durante un tiempo y funciona fabulosamente bien, siempre y cuando sigas los pasos que te voy a decir. No te vayas, quédate hasta el final. Va a ser un vídeo súper cortito en el que te voy a dar el paso a paso de cómo puedes generar estos 300 semanales con Facebook. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, la técnica es muy, pero que muy sencilla. Tienes que ir a tu cuenta de Facebook y si no tienes una cuenta, pues hazte una para que puedas aplicar esta estrategia. Esta es mi cuenta de Facebook y fíjate lo que te he puesto aquí en la parte de búsquedas. ¿Ves en la búsquedas? Deja tu email, deja tu email. Y luego, en esta parte, donde están todos, post, gente, fotos, marketplace, bla, 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 yo he puesto solo post y es lo que tú vas a poner. En mi caso, yo he puesto que sean post públicos y que sean para la Ciudad de México. Fíjate lo que pone. Deja tu email en los comentarios. No sé para qué, pero ahí lo dejan. Vas buscando, este por ejemplo, Casa de Yoga, Seminario de Astrología Hindú. Deja tu email en los comentarios. Y aquí, fijaros en los comentarios, 62 comentarios, le doy clic, y aparecen los correos. Fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Aquí está la gente dejando los correos tal y como se los ha pedido esta persona. Y esta gente está interesada en Espiritualidad, Seminario de Astrología Hindú. Esto es de Astrología. Y lo que tenemos que hacer nosotros es colectar estos correos. Voy a darle clic a los comentarios. Y voy a colectarlos todos. Simplemente voy a copiar. Todo voy a copiar, ¿veis? Aquí aseguraros que diga todos los comentarios y los voy a copiar. ¿Veis? Voy a hacerlo con esta para que sea rápido. Voy a darle Control-C para copiar. Y me voy a ir a esta página que se llama The Bones Email Extractor. Online Instruction for Email. Le vamos a dar clic aquí. Lo copio tal cual. Y le voy a decir Extraer Emails tal cual como están. Voy a seleccionar los puentes y verifico. Aquí los tenemos. Mirad, ya tengo 17 emails válidos. Los puedo bajar. ¿Veis? Doble de emails. Ya los está descargando. O los copio. Control-C. Y me voy a una hoja de cálculo. Y los pego. Y los voy colectando. Me vuelvo a ir a Facebook. ¿Veis? Aquí ya están. Cierro porque aquí ya no tengo más que hacer. Y sigo buscando. En inglés podéis poner Drop Your Email. Vais a los posts nuevamente. Mirad aquí. Drop Your Email in the Comments. Drop Your Email in Comments. 213. Vamos a dar clic. Vamos a ver. Aquí están los emails. ¿Veis? Un montón de emails. Y esto es de el Darius Cook. Es de cocina. Es un chef. ¿Lo veis? Y lo mismo que antes. Vamos a recoger todos los emails. Lo malo es que tenéis que ir haciendo scroll hasta que se acabe todos los comentarios. Control-C. Me vuelvo a mi herramienta de emails. Pego. Extraer emails. Ya lo tengo. Ahora son 202 emails. Los voy a descargar. O ya sabéis que se puede copiar todo. Control-C. Me voy a mi hoja Excel. Y aquí le voy a dar a más. Control-V. Y en esta parte de aquí yo le voy a poner cocina. Y ya con estos emails. Todos estos emails que ya tengo. Yo voy a hacer email marketing. ¿Qué tipo de email marketing? Tengo dos opciones. CPA o venderles un producto mío. Vamos a suponer que yo no tengo un producto. Y lo que voy a hacer es buscar algo de cocina para hacer CPA. Me voy a ir a Google. Y yo le he puesto plan comidas keto más PDF. ¿Veis? Esto está en español. He encontrado este ebook muy bueno. Tengo este otro de keto diseñado para ti. Y tengo este otro que se llama dieta keto recetas fáciles con 5 ingredientes. Cualquiera de ellos está muy bien pero está en español. Así que si quiero hacerlo en inglés tengo que irme nuevamente aquí. Keto diet plan para que me lo entienda en inglés. Veis aquí está un plan de keto en PDF. Luego tengo aquí otro. Tengo varios. Veis aquí hay otro. Este otro que es un keto diet plan. Veis aquí está el plan. Cualquiera de ellos me puede servir. Puedo descargarlos o bien coger la URL. Lo que yo quiera. Y en este caso voy a usar my lead global. Que es esta my lead global. También está en español. Así que podéis ponerlo en español si queréis. My lead global. Me voy a ir a content locker. Y yo voy a ir a captcha locker porque se ven bonitos los captchas. Voy a hacer uno nuevo. Añadir locker. Y va a ser keto plan. Keto plan. Las templates tiene dos. La uno está en color claro y la dos está en color oscuro. La voy a poner en un oscuro. ¿Qué va a pasar cuando desbloquee la acción? Pues va a redireccionar. ¿A dónde? Pues aquí voy a poner por ejemplo este plan. Control C. Y me voy a ir aquí y lo voy a poner ahí. Y ahí ya se lo van a descargar directamente. Campaña mayor de 18. No. Y aquí en dice selección de ofertas. ¿Cómo quiero que aparezcan mis ofertas? Primero CPI. Luego CPA y luego el PIN Submit. O primero CPA más PIN Submit. Y después CPI. CPI y luego CPA y PIN Submit. Y así una serie de cosas. Yo voy a dejar la que me aparece por defecto. Que es esta. Número de conversiones requeridas. Yo con una. Con una que tengan. Yo ya estoy contenta. El número mínimo de ofertas. Tres. Y el número máximo. Pues vamos a hacer cuatro. Pero yo con que rellenen una. Yo ya estoy contenta. Y ya pueden entrar a su keto. Lo voy a guardar. Ya lo tengo guardado. Mirar. Keto plan. Vamos a mirarlo. Me dice que no tengo campañas. Le voy a poner que establezca el predeterminado. Y le voy a ver aquí. Y veis que dice que no soy un robot. El CAPTCHA ya está. Y tengo que hacer una landing para esto. Como veis aquí hay un pequeño código. Este es el código. Y voy a copiar el Javascript. Copiado. Veis. Copiado al portapapeles. Me voy a ir a System. Ya tengo preparada más o menos la página de keto. Veis. Este está en español. Keto para mamás ocupadas. Acceso inmediato. Y mirar aquí. Confirma que no eres robot. Y accede de inmediato. Y aquí. Yo voy a poner el script. Me voy a ir aquí a los bloques. Código HTML. Lo pongo aquí. Le doy a editar código. Pego lo que acabo de poner. Y lo guardo. Ya está guardado. Voy a guardar cambios. Lo voy a separar un poquito de esto. Aquí donde dice el margen. El de abajo. Lo voy a poner con 30. Guardo cambios. Lo veo. Mirar. Ahora sí. Ya está. Keto para mamás ocupadas. Confirma que no eres robot. Si le doy clic aquí. ¿Ves? Me dice completa una de las ofertas. Para desbloquear el contenido. Y cualquiera de las ofertas. Yo las tengo que desbloquear. Y ya accedo a mi Keto. Un menú diseñado para mamás trabajadoras. Y a continuación. Lo que voy a hacer. Es ir. Ya sea a Google. A System. A Mail Relay. A donde tú quieras. Y voy a subir mis emails. Aquí. En System. Me voy a contactos. Le doy en contactos. Y aquí dice importar contactos. Le doy clic. Y esta hoja. La voy a descargar como un CSV. Y la voy a subir aquí. Y una vez que la haya subido. Voy a enviarles un correo. Con esta landing. Tan bonita. Y yo recibiré conversiones. Porque es gente que está altamente interesada. En el nicho de comidas. Y el Keto es muy bueno. Para la gente que está interesada. En cómo cocinar. Cómo comer mejor. Etcétera. Etcétera. Y los correos los he sacado. De Facebook. Puedes poner por recientes. Y ya os aparecerán los más recientes. Este es muy bueno. Mirar. Si necesitas este PDF. Drop your email address. Es un manual para escritores. Y mirar cuántos comentarios. 409. Son un montón. Aquí hay muchos correos que colectar. Mirar. Muchos correos. Eso está muy bien. Gente que está interesada. En cómo aprender a escribir. En fin. Ya os he mostrado la estrategia. Cómo es paso a paso. Y podéis generar muy buenos ingresos. Con este tipo de estrategias. Porque la gente ya está segmentada. Lo único que tenéis que hacer. Es una pequeña landing. Con la red de content locker que queráis. En este caso yo hice con MyDiglobal. Pero puede ser cualquiera. CPA Grip. CPA Lead. O Yad. La que quieras. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. De cómo puedes generar. 300 semanales con Facebook. Y los comentarios. En los posts. Con esa pequeña palabra clave. Deja tu email aquí abajo. Marketer. No me queda más. Que agradecerte el tiempo. Que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.